Buenas tardes a todos y a todas. Esta mañana hemos estado en el ayuntamiento y hemos salido relativamente un poco contentos. Podemos ver una salida, pero la están estudiando y posiblemente dentro de dos semanas tengamos ya alguna solución. O una solución o las vías que pueden solucionarlo. Otra cuestión es que somos una plataforma artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que miramos las cuentas y decimos, podemos conseguir, o sea, podemos comprar tantas hostavillas y tantas chapas. Las hacemos y después intentamos otra vez venderlas. Quiero decir, aquí nadie vale de farol. ¿Hacen falta venderlas? Pues se venden. ¿Cuántas? Las que sean, las que podamos. Por eso te digo que esto es artesanal. Yo me quedo con esto. Y deciros también una cosa. Dentro de poco tiempo tendremos alguna sorpresa más. Las tendremos. Seguro, Manuel. Gracias. 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 Gracias.